Bueno, estoy en shock porque acabo de grabar el vídeo entero con el sonido activado del juego O sea que no se me habrá escuchado nada He hecho esta porquería de casa porque es una cosa espantosa Y lo voy a tener que repetir porque no me habrán escuchado Pero voy a revisar qué parte del vídeo se puede rescatar sin sonido y voy a volver a empezar Te diría que es increíble lo que me ha pasado en este vídeo, pero sería mentirte Esto es muy típico mío de despistarme con las cosas Y estoy muy estresada y creo que se notó Porque vaya, que estoy por cuarta vez sentada frente al ordenador para hacer este reto de colega Simmers Directamente ya no puedo tener la cámara activada porque es de noche y no me van a ver No tiene sentido, pero bueno, no me quiero rendir con este reto porque hace un montón que no participo en colega Simmers Lo ha propuesto Mara, es una persona que aprecio mucho y además los retos de construcción me encantan Especialmente estos que son de puro caos y descontrol Prácticamente es una mezcla de dos retos que ya hemos hecho en el canal Construcción contra reloj y el reto de no cometer errores Construcción contra reloj, como bien sabrás, con esta cuenta atrás tenemos 15 minutos para construir un solar Y el reto de no cometer errores consiste en que lo que pongas en el solar no lo puedes modificar Por ejemplo, si yo hago esto, quiero que esto sea el baño y luego pongo esto y se queda arriba sin querer No lo puedo quitar Entonces, todo lo que hagas no se puede deshacer ni eliminar Me parece un reto super guay y quiero seguir intentándolo Así que nada, me he venido a este lote de Stranger Bill que es una fantasía y estaba en el viviendo Arturo Soñador Y me he dicho, bueno, pues vamos a hacerle un trailer y fusionar un poco rumbo a la fama con Stranger Bill Lo típico de estar viviendo en un trailer mientras das tus primeros pasos para ser famoso Cuando termines de ver este vídeo te invito a que vayas a ver al resto de colega Simmers Espero que les haya ido mejor que a mí, pero que te lo pases igual de bien en sus canales Así que sabes que eso va a estar en la cajita de descripción y sin más vamos a comenzar por cuarta vez La casa tiene que ser con un salón, dormitorio, comedor, habitación y baño No la quiero hacer muy grande, es bastante parecida a lo que estaba antes Pero bueno, quiero hacerlo un poco mejor Y nada, una vez que sueltas las flechas del tejado ya no las puedes modificar Así que voy a hacerlo lo mejor que pueda, que es una parte que me pone bastante tensa, algo así Luego en este huequecito una ventanita Voy a ponerle bastante dinero para no estar controlando esa parte El perro de mis vecinos les saluda Por supuesto da igual el día, la hora, la situación Siempre quiere salir en los vídeos ¡Ay! Casi pongo esta valla tan fea No, no, quiero poner esta del juego básico Para hacerle un pequeño patio, algo así Que ahora estoy pensando que igual estas vallas de Stranger Bill hubieran quedado mejor Sí, hubieran pegado muchísimo más, no sé cómo no lo pensé No sé si estas escaleras de licántropos quedarían bien Pero bueno, ya están puestas Las voy a hacer un poquito más anchas nada más Esto para el patio de frente Que en verdad, no sé por qué elegí el rosa Pero bueno, se me ha salido esto por fuera aquí, súper cutre Quiero buscar algún toldito para la entrada Y no sé, quizás este Para las puertas podemos utilizar esta del pack de cine Que es súper linda Y luego de las ventanas, pues también algo muy sencillo Las del pack de rancho de caballo Bueno, ya están puestas, así que Si son estas sí o sí Algo así por este lado Y por aquí, así Para terminar con esto, pues podemos poner a lo mejor Un arbolito muerto Y quiero poner algunos cactus Y vamos fatal Me estoy entreteniendo un montón con el exterior Y el interior nos va a quedar hecho un churro Pero bueno Quiero ponerle unas mesas de picnic Y unas tumbonas, aunque sea Y otra aquí ¿Tiene sentido? Pues regular Pero bueno Por ejemplo Una granja de animales De estos La de colorines Me gustó Y esto aquí para plantar Listo Ah, no Me falta El buzón Y la basura Vale, ahora vamos al interior Tenemos súper poquísimo tiempo Pero bueno Tampoco es tan tan grande Las luces que acabo de poner No las puedo mover No sé cómo hacer la distribución El dormitorio aquí Un baño aquí Lo demás concepto abierto Y de puertas Pues Ya que tenemos esa marrón tan bonita en la entrada Pues podemos poner unos marrones aquí Para el piso veo pues No sé si una moqueta Me pega en este tipo de sitios Y de azulejos pues Unos más normalitos De papel de pared pues Creo que se lo voy a dejar para lo último Vamos a hacer la cocina súper mega rápido Quiero que sea una cocina más bien básica Porque quiero reflejar un poco Eso de la humildad del principio, ¿no? Esto me acaba de romper Vamos a ver si lo puedo arreglar con una pieza de estas Bueno Sí No se ve tan mal, ¿no? Lo que no sé si es funcional Pero bueno Y eso ya a este punto Es lo de menos Un fregadero ¿Este por qué? ¿Por qué no? No lo sé Es que me encanta esta mesa Así que vamos a colocarla por aquí Y de sillas Pues me pegan mucho estas Pero ya las usé en el video anterior Así que podemos cambiarlas por las del pack de años high Y darle un toque así colorido Y luego Bueno, ya que estamos con el pack de años high Igual pongo este sofá aquí Esta mesita aquí Y luego una tele sencilla encima Ahora me arrepiento haber puesto moqueta Porque me pega un montón una alfombra aquí Pero bueno Para seguir decorando Podemos añadir las cositas de una mascota E incluso podríamos poner esto de primera mascota Que ocupa bastante espacio Y también es colorido Top bowls por aquí Y a lo mejor la camita de huevo frito justo al lado Bueno, bueno Vamos al dormitorio Porque se nos va a acabar el tiempo Y me niego a que sea esto un fracaso otra vez Podemos poner esta cama de años high Y la verdad que la luz se ve súper poquito Así que vamos a poner un poquito más Con una mesita de noche Y quiero poner un armario Que sea más bien menudito Como que no tiene mucho dinero esta persona ¿No? Bueno Dice cuando tiene toda esta pasta en el banco Pero bueno También quiero añadirle un pupitre Creo que quedaría bien este de urbanitas Y espero que sea funcional O sea que los sims puedan pasar Y si no pues Nada Esta silla de pastel pop es ideal Y Podemos poner a lo mejor Una estantería en este lado Y quiero buscar un micrófono Pero no lo encuentro Ah, aquí Micrófono Para ensayar, ¿no? Lo pongo así Con un espejo delante Y ya que estamos Vamos a hacer el baño súper mega rápido Y súper básico también No sé si me voy a poder poner un lavamanos en el baño La verdad No me cabe Pero bueno Está el fregadero aquí No pasa nada Dios mío Qué horror En fin Vamos a poner algunas plantas Tú sabes que Mi planta favorita del mundo Podría venir al rescate Pero no me deja ponerlo en juego Porque no tengo el Move Objects activado Alguna planta que me deje poner Que por lo visto No son muchas Y antes de que suene la campana Quiero poner el papel de pared No sé cuál me pega Quería ver si alguno Me llamaba la atención Para no poner siempre el mismo Que se ve un poquito soso En esta habitación Voy a poner el ladrillo aquí Total Y luego a lo mejor Esta en el resto Dos Uno Bueno Justo a tiempo para poder pintar Todas las paredes Y este sería el resultado De nuestro Bueno Todas las paredes Todas las paredes No ¿Qué es esto? Sinceramente este reto Está claro que no está para mí No puse la basura Me hubiese gustado poner Alguna planta más Pero bueno No está tan mal No pinté esto Si lo miras así desde fuera Es hasta linda La casa Con sus plantitas Esto está feo Pero bueno Podría ser peor Bueno No sé No está tan mal No sé ¿Qué piensas tú? Si te ha gustado Algo De esta casa De este vídeo Desastroso Vamos a ver Ya que estamos Si se puede meter En este lado de la cama No O sea que por lo tanto No puede coger el micro Ahora tenemos a Arturo Atrapado aquí Ah no Vale funciona Me quedo tranquila No sé si es que a lo mejor Pasa algo Con lo puse muy cerca O qué Pero bueno Este ha sido el resultado De este vídeo Espero que te haya gustado Si es así Me quieres dejar tu opinión En los comentarios Sabes que siempre te estoy leyendo Muchísimas gracias Por tu paciencia Especialmente en este vídeo Del desastre Y espero que a pesar de todo Hayas pasado un buen ratito conmigo Muchísimas gracias por tu tiempo Sabes que lo aprecio un montón Te mando un abrazo muy muy grande Donde quiera que estés Y con esta nevada Perfecta Para empezar el mes de diciembre Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.